Muchas gracias, en principio, a la fundación y a la organización de estas jornadas por contar con nosotros. Yo voy a centrar, aunque se ha dicho ya prácticamente mucho, voy a centrarme en el autocuidado, sobre todo. Este autocuidado responsable es muy importante al paciente. Hablamos de empoderación del paciente. El paciente tiene que tener conocimiento, información y formación. Y hay que contar con la farmacia comunitaria para ello, que no se cuenta. Es otro de los problemas que iré contando poco a poco, que es el gran problema que tenemos en farmacia comunitaria, como ya en la sesión anterior manifestado. Por eso, la divulgación es importante, la divulgación sobre información de medicamentos, información de patologías, de síntomas menores. En esto, el Colegio de Valencia, lo que es el MICOF, lleva una actividad bastante importante, manifestando en redes y en todos los medios de comunicación, todo lo que puede para ayudar en esta divulgación, siempre dentro de nuestras posibilidades. Hablamos de autocuidado y hablamos, sobre todo, de indicación farmacéutica. Hablamos también de que el MICOF, como decimos en nuestro colegio, participa en un action group en Bruselas, sobre envejecimiento activo y sobre adherencia. Y la verdad es envidiable las posibilidades que tienen en otros países en cuanto a esta colaboración con atención primaria y con el resto de profesionales sanitarios que aquí no tenemos. Y ya no solo son las disputas entre nosotros mismos muchas veces, sino es la propia Administración la que no cuenta con nosotros. Sobre indicación, vamos a ver, el Colegio de Valencia ha tenido una actividad bastante importante, dirigido por la Universidad de Granada. Ha desarrollado un programa con SEFAC, con SEMERGEN, con SEMFIC, sobre indicación farmacéutica en síntomas menores, en donde se ha protocolizado tanto la actuación como la derivación de estos pacientes. La verdad es que los resultados, como he dicho antes, coinciden con ANEP. Lo presentaremos en septiembre, o si puede ser, y si no, veremos de otra fecha, pero la idea en un principio es en septiembre, y extender este programa al resto de colegios que quieran participar de él. ¿Cuáles son los problemas en nuestra experiencia que hemos encontrado? Hemos encontrado que vienen los pacientes con una falta de información bastante grande en cuanto a dosificaciones, en cuanto a medicamentos y su indicación en síntomas menores. Y el farmacéutico ha actuado, y muchas veces ha actuado, cuando ha sido a petición del paciente, en un 70% de los casos ha tenido que actuar el farmacéutico cambiando el medicamento o cambiando la dosificación. Y esto es importante. El problema que hemos encontrado es que luego, en los criterios de derivación consensuados con las sociedades científicas médicas, cuando han ido al centro de salud, luego no se ha retornado la información, porque realmente no sabemos qué ha ocurrido con ese paciente. Y este es un problema importante. En cuanto a otro problema importante que tenemos en la farmacia comunitaria, es la historia farmacoterapéutica única o historia clínica. En Valencia, se comentó, hace dos años se empezó a trabajar sobre esto, en sociedades científicas, internas de consellería trabajaron. Nosotros conseguimos que entrara SEFAC, porque eso lo querían en sociedades científicas. Se hizo una estructura de esta historia, se nos dijo que se nos pasaría y hasta hoy. En esta se permitía, en principio, se permitía el que la oficina de farmacia pudiera integrar sus dispensaciones. No hace falta que vayamos a una receta electrónica privada para incorporar las dispensaciones de la oficina de farmacia. Tenemos el SIP y tenemos la receta electrónica. Simplemente cuando hacemos una dispensación, identificamos el paciente y lo lanzamos por receta electrónica. No hace falta tenerla privada, ni de Mufate, ni de nada. Podemos hacerlo. Nuestro papel dentro del sistema es mucho, pero si no se nos facilita este tipo de accesos y se nos integra en el sistema, poco podemos hacer por la sostenibilidad del sistema, por mucho que hablemos. Por lo tanto, esto considero que es muy, pero muy importante. Y el precio del medicamento se ha hablado. El problema que tenemos con el precio del medicamento es que es muy difícil, muy difícil explicarle a un paciente que una caja de medicamentos de un gramo de paracetamol y 40 comprimidos vale dos euros y medio y que le intentas vender una caja de 10 comprimidos que vale lo que todos sabemos, porque es para síntoma menor. Esto es el gran problema que nos encontramos en el día a día, porque la primera palabra que le sale son ladrones. Y no lo somos, sobre el mantenimiento de las EFPs, de los medicamentos de no prescripción en la oficina de farmacia, yo creo que podemos luchar por ello, pero necesitamos ayuda de la Administración también. ¿Por qué? Porque tenemos que registrar y tenemos que utilizar el conocimiento que tenemos. Si utilizamos el conocimiento y registramos, no nos puede sustituir ni una gasolinera ni un supermercado, pero tenemos que aportar algo, tenemos que registrar ese medicamento, tenemos que hacer una actuación profesional con indicación farmacéutica y trabajando con el resto de profesionales. Tenemos trabajo duro que hacer, primero de convencer a nuestros propios compañeros y luego también de convencer al resto de profesionales sanitarios y, sobre todo, a que la Administración considere que somos profesionales sanitarios, porque la Administración cuando habla de profesionales sanitarios habla de los de dentro, cuando habla de los de fuera habla de farmacia comunitaria, habla de podología, de dentistas y de todo. Y entonces, bajo este criterio, es difícil hacer sostenible un sistema público. Y creo que estamos viviendo la muerte de este sistema público, como no cambien, porque va a ser insostenible este sistema de mucha calidad y que yo aprecio mucho y creo que debemos defender. Bueno, muchas gracias. Creo que ya he dicho lo que he pensado. Gracias. 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 Gracias.